Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por haber asistido a la convocatoria, señor ministro. Y como se lo he dicho en otras oportunidades que hemos tenido de reunirnos en ocasión de la emergencia, me gustaría ir al hueso en estos dos minutos. Y primero que nada, hacerle una apreciación desde alguien que vive en la provincia de Mendoza. Y creo que pasa en todas las provincias de la Argentina, en donde los medios de comunicación, que no son más de cinco, seis medios de comunicación de la capital federal, están transmitiendo al resto del país, que empieza después de la General Paz y del conurbano bonaerense, hacia toda la Argentina, una realidad muy distinta de lo que nos está ocurriendo en las provincias y que en la capital federal no se sabe. Yo creo que usted me permita que le diga esta apreciación, porque realmente hasta los canales locales, al menos en mi provincia, transmiten solamente aquello que ocurre en la capital federal, el movimiento o no de personas que ingresan o no a la capital y al conurbano bonaerense. Pero ¿sabe qué, señor ministro? Acá en la provincia de Mendoza, yo no sé si llega esa información a Buenos Aires, mire, el gobernador de la provincia, solamente a un 30% de las personas que están en situación de pobreza extrema en nuestra provincia, les ha llevado a sus casas el bolsón para suplementar la falta de comida que hay. Es un tema grave. Y es un tema que tiene que ver con nuestro país federal. Y tiene que ver también con que sabemos que el porcentaje de riesgo mayor hoy está en el conurbano bonaerense y en la capital federal. Pero nuestras provincias también tienen ese problema y necesito que usted lo sepa y que se aboque en la tarea de comunicar aquello que pasa después del conurbano bonaerense. Y le digo algunos temas. Por ejemplo, que el gobernador solamente a un 30% le ha transmitido el bolsón de comida. Segundo, los abuelos nuestros, para que no tengan problemas de tipo respiratorio, toman un medicamento que se llama onmunal. El onmunal ha desaparecido. No existe control de la superintendencia de servicios de salud. Las personas necesitan hacer una denuncia y no son atendidos. Por ejemplo, no hay control, y estoy hablando del movimiento obrero, en donde a los obreros se les hace el descuento para la obra social y se les está reteniendo el 3%, no se está depositando por parte de las patronales y las obras sociales están cumpliendo una labor enorme en esta emergencia. Yo sé que se termina a los dos minutos, pero quería que esto le llegue a usted, señor ministro. Es necesario que sepa lo mucho que ocurre después que termina la General Paz y el conurbano bonaerense. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor diputado.